Hola, muy buenas noches y tardes, días a la hora que nos estén viendo, pero si están en el chat en vivo y están viendo en el estreno de este programa, pues entonces son noches, son las 8.30 a la noche de este lunes 7 de junio, interesantísimo para todos los mexicanos y los observadores lo que hayan visto en el proceso, también Perú tuvieron días importantes, pero bueno, vamos a empezar con el programa suscríbanse antes de que presente a mis compañeros, nomás déjenme sugerirles que se inscriban al canal que suscriban al canal de Historia en Historia, que pongan la campanita, que le den like, que lo compartan que lo recomienden y que pasen lista con nosotros todos los lunes y jueves a las 8.30 Ahora sí, muy buenas noches, Claudia de Casa Hola Lupis, buenas noches y le damos las buenas noches a Luisinho, que como ciudadano responsable dice que fue a poner su voto en Coyoacán y que se encontró a Maribel Guardia y yo lo que primero le preguntaría a Luisinho es ¿por quién votó? Pero al ratito vamos a hablar de las elecciones, Luis ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, me da muchísimo gusto saludarlos y encantado encantado de estar aquí con ustedes una vez más y por piedad de Cristo Salvador no nos abandonen, pónganle campanitas, pónganle like, síganos, no sean culéis, si no ya no podemos estar con ustedes mucho tiempo Sí, exacto, por favor síganos y bueno vamos a empezar con la información, vamos a hablar de muchas cosas pero bueno no de tantas, pero sí sustanciales, sí con mucha carnita Oye, y nació, nació, que a mí me queda muchísima duda, si Lilibet, Diana, nace ya con sangre azul o ya se está poniendo más lila o ya es más roja, pero es la hija de Har y Megan que son los duques de Sussex todavía, que están a punto de quitarles o que les quieren quitar los títulos, dicen muchos y nació la hija el jueves pasado, la pequeñita, que se llamó así por la reina Isabel y por Dayana ¿Cómo ven eso? Ay, a mí me dio gusto Bueno, dicen que nació el viernes Sí Y también dicen que la familia de la realeza, uy, Carlos y Camila y el otro que va a ser rey el hermanito y la esposa que estaban bien contentos Bueno, no lo dudo, no lo dudo, pero también hay que estar conscientes de que esta bebé nace en un momento en que había mucha tirantes en esa familia Se llama Lilibet, Diana, por la bisabuela La reina Exacto, el alias de la reina es Lilibet Y Diana, pues, por la abuela, ¿no? Ay, cómo me encantaría que alguien, de esos que se conectan con los del más allá le preguntaran a Diana si le gustó que le pusieran a su nieta primero Lilibet y luego Diana Pues sí, háblale a Alejandra Ábalos, ella está muy en contacto con los demás Se lo pediremos a Alejandra Ábalos Hagamos un súper pinche trío dinámico Alejandra Monividente Y el otro ecuatoriano Y olvídate, putiza, traen a Diana cuerpo presente O sea, te la sientan ¡Claro, claro! Claro, entonces yo creo que Fíjate, yo lo estuve jugando con los nombres Y la verdad es que suena mejor Diana Lilibet Que Lilibet Diana Sí No sé qué piensas tú, Bici Mira, yo la verdad es que he de serles Hijo, yo sí soy remorboso para esas cosas O sea, punto número uno me urge verla O sea, quiero ver a quién se parece Punto número dos me puse a investigar ayer O sea, qué título nobiliario le tocaría en caso uno, caso dos O sea, tomando en cuenta que su papá y su mamá no han dejado de ser duques O sea, ella tendría que ser condesa o duquesa No le atino bien Este, ando como investigando Y dos Ajá También, punto importantísimo ¿Cómo le van a poner los apellidos? O sea, a la nena tomando en cuenta también que sus papás Ya no tienen los apellidos en el orden en el que los tenía, por ejemplo, su papá Porque ya dejó de ser todo lo que era O sea, ya nada más tiene No, pero el apellido lo conserva El apellido pues se lo conserva Y sigue siendo el mismo Yo creo que no va a haber Mira, aquí lo importante no es el orden en que vayan los nombres De los dos nombres, ¿cuál van a elegir? Porque toda la realeza tienen Enrique, Pedro, Juanito, Rafael Pablo, Gabrielito, la chinganta Todos tienen millones de nombres y eligen uno ¿Cuál van a elegir ellos para llamarle a su hija? Diana o Lilibet Y por último, la nena bien heredada o desheredada como los papás No, pero ya viste que a Henry, el recién fallecido príncipe consorte De la reina, si lo heredó, el abuelito, si le dejó ahí una lanita Una lanita, o sea, nos hemos, estamos distanciados Pero te quiero, mijito, y le dejó una lanita Yo creo que también, yo creo que ya se están reconciliando Como en el póker, dijo el viejito, va mi resto Oye, y a propósito de niñitos y de herencias Y todas estas cosas, estas fortunas incalculables ¿Qué corrió este rumor de Belinda? A ver, ¿quién me cuenta eso, Luis? O sea, bueno, todo comenzó Ya habíamos especulado aquí, pero cuéntate Claro, es que se está poniendo bueno Todo comenzó el jueves pasado cuando de repente A Belinda le hicieron algunas fotografías O sea, aparentemente para una revista española En un par de ellas apareció con Nodal No porque Nodal vaya a aparecer en la revista Sino porque así de, a ver, a ver, a ver Hagámonos tú y yo una selfie Porque nos vemos bien lindos y sucesiones de fotos Y estoy muy feliz de estar en Barcelona ¿Me entiendes? Entonces, como que se hicieron fotos Y de pronto, algunos ángulos de las fotografías Le abultan el vientre a Belinda Con un vestido como color crema de chifón Que trae puesto Esto no quiere decir Ni que realmente esté embarazada Ni que realmente los rumores sean reales Solo quiere decir Que el pinche escándalo se desató Pero, o sea, como pólvora Y la mamá de Nodal Inmediatamente empezó a tuitear así de ¡Ay, cómo los quiero! ¡Qué felices estamos todos! ¡Qué bonito que seamos una familia tan grande! ¡No la vayan a cagar! ¡Hashtag no la escribí! ¿No? O sea, pero, pero O sea, imagínate el terror O sea, imagínate Cristi Si ya de pronto está muy alterada La mamá de Cristian y su papá Tomando en cuenta que, o sea Con todo y que ya le cerraron La cuenta de ahorros al niño Su libretón Y también la de Banco Azteca O sea, ya todas se las traen limitaditas ¿No? Así el guardadito Todo, todo, todo con mucho cuidado O sea, de todos modos Mi compadre sigue gastando A lo pendejo O sea, nada menos el miércoles pasado Fueron a Chanel En este, en una de las calles Más importantes de De Barcelona Y Belinda salió con cinco bolsas nuevas Bolsas de mano O sea, entonces Eso, eso es fuerte Es muy fuerte Fíjate que ahí se nota En lo que nos estás platicando Se nota que hay una Profundidad en esa relación Un trabajo espiritual Y una unión verdaderamente Del alma ¿No? Porque Pues lo que representan las marcas Chanel y todo Es lo que hace que la gente sea mejor Qué bonita relación Basada en la espiritualidad Y luego coincidió Con que Nodal El sábado empezó a hacer Ciertas declaraciones En su Instagram Y en sus historias Así de Es que yo me quería casar Desde el segundo mes Porque es la mujer de mi vida Mi ratoncita Qué feliz me hace Yo no sé si le dice ratoncita Por la putiza Que le está poniendo en la cartera O porque a lo mejor es cariñoso ¿No? ¡Ja, ja, ja! Ratoncita Pero, pero le dice ratoncita Qué bonito Qué bonito Yo también me enternecí tanto Y entonces Coincide con los rumores Y Belinda Una vez más No dice una palabra O sea Yo no sé si ella Este o no embarazada Me da lo mismo Pero sí creo Que si no lo está Estamos en cinco Cuatro Tres O sea Porque esa es su salvación Olvídate de la boda O sea Aquí lo menos importante Es si se casan Si no se casan Si la hermosa fiesta Claro que se lo debe estar imaginando Como princesa De la realeza europea Belinda Claro que le debe encantar Ella ya se debe estar saliendo En sus sueños A la catedral de Barcelona Y casándose ahí Claro Pero Pero un hijo es diferente Un hijo es un lazo ¡Oh sí! Ever Independiente a cualquier boda O sea Si Belinda Se embaraza De Nodal La vida Del niño Niña Niñe Lo que le llegue A Belinda Y la de Belinda Y la de su familia Está garantizada De aquí A siempre Pero sí Eso sí tienes toda la razón Y todos somos testigos De esa relación Pero hemos visto ¿A poco no? Porque La vida Como decía Esa canción Que cantaba Mona Bell No me acuerdo en qué años Pero que La cantaba también Angélica María De la vida Es una tómbola tonto ¿No? O no sé Es quién más la cantaba Pero bueno Al rato ya empiezan Que va Es que hazle el ADN Porque quién sabe Porque a lo mejor sí Porque a lo mejor no Híjole La verdad Este Muy complicado ¿No? Que hay mucha lana ahí Es que hay mucho dinero De por medio La verdad Yo creo que O sea Aunque se ve que ellos Eso no les importa a ellos Lo del dinero No 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 Yo creo Oigan Pero de veras Es un gran prospecto A nivel económico Este Es que yo la verdad Empecé como a A verlo más E interesarme más Por Belinda La verdad Pero de veras Hay un chingo de lana No Sí Sí Clau Mucha 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 O sea Mucha De verdad Así es Nada más en ranchos Y propiedades Es una cosa Inconmensurable No No Pues ya la hizo Ya la hizo La Beli Y la verdad Pues este Siempre estuvo Sobre 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 Y qué es lo que hay que aplaudir La constancia Señor La entrega La entrega Uno La constancia A lograr algo Y Beli No tengo otra cosa Más que decirte Que qué bárbara Te voy a dar Tu título O tu De la constancia Ha sido una ratoncita Cuyo queso No se le escapa Oye pero Lo que hay que reconocer Es que acaban de grabar Una canción ¿No? También están trabajando juntos Los dos son muy talentosos Eso hay que reconocerlo Son talentosos Tienen a sus seguidores Qué bueno que Belinda Belinda yo creo que ha sido como Es muy buena y talentosa Pero ha puesto mucho espacio Entre sus Entre sus producciones ¿No? O sea como que ha sido Un poquito Inconstante Pero qué padre Que trabajen juntos Hagan una canción Pero a ella ¿Qué le importa Ser inconstante En sus producciones Discográficas Que le puedan dejar X cantidad Cuando está apostando Por el premio mayor? Claro Eso sí La verdad Sí Ahí es toda la razón ¿Cuál es el tema De la telenovela esta De si nos dejan? Ya lo grabaron Es una adaptación Como medio popera Ranchera Del tema este De José Alfredo Jiménez Y lo grabaron a dueto De hecho lo grabaron En Barcelona Y ya la canción Está lista Y es el tema Institucional De entrada y salida De la novela nueva Oye pues ¿Quieres preguntar Alguien embarazada Dicen Está en Barcelona Sí Y ya no necesitamos Videntes Ni prueba De embarazo Ni nada Fue en Barcelona Fue en Barcelona Ya Oye y a propósito De notas Y entonces resulta Luis Que Rosy Rosy Rivera Cambiando de tema Que es la hermana De Jenny Rivera Que tiene todo lo de Es el albacea Del testamento La que administra Bueno no sé Qué tenga que hacer Pero pues es la albacea Ya no va a dar entrevistas A ver cuenta Cuenta Luis Pues mira De buenas a primeras Un día se despertó Con este instinto Chicano Que te da El vivir en Estados Unidos Y ser de origen latino Y que de pronto Dices bueno a ver Espérame tantito Como por qué Me voy a estar Relacionando Con los compatriotas De mis papás Si yo soy gringa O sea Y yo creo que En esa se despertó Y dijo No 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 O sea Yo ya no tengo Por qué estar dando Entrevistas A la prensa hispana Se acabó Entonces La trataron de abordar En el En el aeropuerto De Los Ángeles Porque iba hacia Hacia Houston Arreglar precisamente Documentos De esta De esta Este De esta herencia De Jenny Porque Los sobrinos Le hicieron Una auditoría Otra vez Es la segunda vez Que le hacen Una auditoría Porque resulta Que Jenny Dejó establecido En su En su testamento Que se entregarían Porcentajes Específicos En edades Precisas De los niños Que son cinco Muy organizada Muy organizada Mi comadre Entonces Jenny Simplemente Lo que hizo Fue decirle A Rosy Rosy Tú Eres la encargada De que estos Porcentajes Lleguen Cuando tengan Que llegar A donde Tienen que llegar Pero resulta Que en el camino Este A A mi querida Chiquis Que le dio Hueva Administrar la feria Le dijo Bueno Pues Por ahí Tú Te haces CEO De Jenny Rivera Enterprises Chimbumpan Tortillas Papas Y Tú Te encargas De hacer Que esta lana Se fortalezca Y el capital Crezca Y ahí Es donde La puerca Torció el rabo Dijera Mi tío Martín Que en paz Descanse Porque le hacen Una primera Este Auditoría Hace Una cuestión Como de cuatro O cinco años La libra Chingón Y este Y esta segunda Ocasión Ya no Porque resulta Que los niños Este Ya están Exigiendo Porque pues ya no están tan niños La parte proporcional Que les toca Completa Y entonces Jenny dice A ver Perdón Rosy dice Espérame Mi hermana Jenny No dijo Que fuera en este momento Falta un poquito Para poder Hacer la repartición final Aguántenme Así no es Y entonces A los niños No les gusta Hacen un desmadre Y este Y tienen demandada A la tía A la abuela Y a los hermanos De su mamá Al tal Juan Que es como la rabia Exacto Como la triquina Entonces Empiezan a dar Entrevistas Por fuera Y por ejemplo Una de las entrevistas Trascendentales La dio Juan Rivera A este Al programa este Del señor Seriani Y la señora Elisabeth Stein Y Les da a entender Que el dinero Estaba dispuesto Para cuatro No para cinco Entonces le preguntan A ver Espérame Entonces Dejó Jenny fuera De su testamento A uno Sí Hay A chiquis Pero sus hermanos Le quieren pasar Una lana Eso y esto Saben Exacto Que no están de acuerdo En que no le No le hayan dejado nada Y este Y bueno O sea Un verdadero desmadre Pero ya todo esto Para llegar al punto De que entonces Este Mi Rosy El sábado Se voltea Y le dice A uno de los Este Reporteros Que le estaban siguiendo En el aeropuerto Porque ella corría Como Mary Poppins Con su O sea Ella iba Chin chimenea Chin chimenea Con su parada O sea Una cosa bellísima Entonces Por fin La alcanza Un güey De Telemundo Los Ángeles Y entonces Ella le dice Es que Ah pero en inglés Preciosa Es que yo ya no voy a dar Entrevistas Para cadenas latinas Porque definitivamente No hay respeto Y todos así de ¿Qué? O sea Ahí te encargo Que Oprah La van a andar Siguiendo El pinche aeropuerto En Los Ángeles O Helen De Generous O sea Que no mame Ni tu mamá ¿Eso qué? Bueno Pues pobre chiquis Que la desheredaron Pero ya esos Tendrán razón Sus hermanos Si lo que Si le quieren dar Un poquito Algo de lo suyo Pues está bien Cada quien Hace con su dinero Lo que se le da la gana Sí Porque pobrecita De la chiquis En lugar de acudir A cirugías A médicos Este Calificados Nada más Toma agüita De limón ¿Por qué chingados No le van a ayudar Con un poquito Para que se haga Lipo Para que se Se haga acá Se haga allá Coperen chicos La chiquis Tiene que volver A salir de su casa Ahora Sí No crean que nos olvidamos Porque seguro Ya para ahorita Están diciendo Bueno Pero acuérdense De la historia De chiquis Con lo Ay Se nada bueno O sea Eso sí Eso lo sabemos Pero ya han pasado Muchos años Ya oye Ya pasaron Más de ¿Qué? Como son Como trece años ¿No? Exacto ¿O no? Trece años Sí Ya es muchísimo tiempo No bueno No menos Dos mil No Perdóname Dos mil Porque todavía Sí había redes sociales Por supuesto Perdón me equivoqué Más o menos Como dos mil Dos mil Dos mil Quince Algo así ¿No? Ha de haber sido Estaba la voz México Y para estas alturas Del partido Sinceramente Muchachas Familia Que nos está viendo O sea Ya poco importa Si sí hubo o no Cuerno de por medio No No Ya Ya pasó Ya se fue ¿No? O sea Oye Seguramente a mí me vino a la mente El año dos mil quince Y les voy a decir ¿Por qué? Porque en el dos mil quince Fue precisamente Cuando hubo otras elecciones Intermedias Y entonces No hombre Pero como le dieron Huelo a la hilacha Y ahí estaban ¿Quiénes estaban? Si ustedes me van recordando Estaban Andréa Legarreta El inmoral Que a lo mejor ha demostrado Una y otra vez Raúl Araiza Porque además Sacó Declaró a un programa Que éramos todos Unos muertos de hambre Y que todos Invidiábamos su trabajo Que queríamos ser como él Por haber participado Todos estos famosos Que habían participado Haciendo propaganda Durante la veda electoral Que es un delito Es un delito Hacer propaganda Para un partido Recibir dinero por ello Ellos decían que no Pero todos sabíamos Que habían El dinero se había entregado En bolsitas De la Comercial Mexicana Que ahora es oriana Pero como las de la Comercial Mexicana Son cafés Pues no se transparentaba Pero el dinero Lo habían recibido En bolsitas De la Comercial Mexicana En efectivo Como diría Bronco Pues que no quede huella Que no y que no Y entonces habían estado Pero quién estaba Gustavo Adolfo Infante Ana María Alvarado Habían estado ¿Quiénes más? ¿Se acuerda alguien de ustedes? Se me están yendo Yo me estoy tratando De acordar de los de Azteca Maite Perrón Y había participado En ese entonces También me acuerdo A otros tantos Los habían Les habían Edith González Que en paz descanse A otros tantos Les habían Ofrecido Y habían declinado Bueno pues Resulta que el partido Más tramposo Parásito El partido Del ETA Que es un partido De una familia Que vive A costa de nuestros impuestos Por muchos miles De millones De pesos Que recibe Hace lo mismo Y contrata Algunos famosos Influencers O como les quieran llamar Para hacer una propaganda Durante la veda electoral Esto fue todo el sábado En las stories De Instagram Porque ahora fueron Un poco más Ellos han de haber dicho Oye Somos súper audaces Hay que ponerlo Nada más En las stories De Instagram Y que se borren Sí pero 24 horas después Sí pero de todos Mientras las vamos a ver Es la misma huella Que dejas en Instagram La que vas a dejar En Twitter Y de Instagram Va a pasar a Twitter Y entonces Ahí estábamos viendo Les voy a ir diciendo Eugenio Siller Actor de telenovela Ay fíjense Vine a caminar Por el parque Y Y qué bonito El partido verde Ha hecho tanto Por favor Luego estaba Regina Murguía Pero además Todos La verdad es que pasa ¿Sabes qué? Con una carencia Absoluta de dignidad Esa es una Dos Le estás apostando O sea Yo te creo Que yo O tú Alguien Haya dicho Oye yo Antes de la veda electoral Previo a la veda electoral Haya dicho Oye yo voy a votar Por Morena O yo voy a votar Por el PAN O yo voy a votar Está bien Está bien Tú tienes derecho A manifestar Por quién quieres votar Sí Solo sí No te pagan Y no es dentro De la veda electoral ¿No? Pero aquí resulta Que sí era la veda electoral Y luego todos estos Y luego todos estos se quejan Y hablan de la inseguridad Y los políticos Y entonces ahí está Brandon Peniche Brandon Peniche Que de verdad De verdad Yo hago un llamado Televisión Azteca Por favor Se le nota el hambre Por favor Súbele el sueldo No me venga la alegría Se le nota Échale la manita Porque su suegra Charisid La esposa Charisid También Romina Marcos La hija de New Yorker También le entró Sandra Echeverría Actriz Celia Lora Celia Lora Que yo creo que tampoco Se ajusta el gasto Con su canal porno Bárbara de Regil Seguramente primero Le dio un cabezazo A su mamá Y ahí se puso A promocionar Este partido Sherlyn Sherlyn Que han dado ¿No? En fin También En un despliegue De actitud Altamente moral Lambda García Que también al programa Hoy por favor Andrea Rodríguez Súbales el sueldo Denles algún Incentivo Tus defensas Pobrecitos Me da muchísima pena Y que También fíjate que Yo pensé que Laura allí ganaba Muy bien Porque es de las favoritas De Televisión Azteca También ella vendió Su opinión Y vendió su Su voto Y vendió Inmoralmente A este partido Porque además Ahorita lo comentamos Eso Pero está Carla Díaz También Fernanda Quirós Ferca Que me cae muy bien Pero pues también Gabriel Soto ¿Qué? Gabriel Soto Acabas de terminar Una novela Debes haber cobrado Un dineral De veras No te ajusta Para el nuevo romance Y mantener a tu familia De veras No te alcanza Pero ocasionaron Hasta pugnas Internas De poder Que verdaderamente Me parecen De terror Miren Me está mandando Alguien Esta está bellísima O sea Resulta que Andrés Calona Escribió en su Twitter Yo no lo había visto Lo estoy viendo Ahorita que me lo mandaron Ay chingado Le saqué una foto Y ya la tiré Espérate Pensé Ahorita lo voy a encontrar Ay no es una belleza Dice Andrés Calona Sal a votar Por quien tú quieras Empápate Conoce las propuestas De los partidos Obvio le estoy poniendo Comas donde no va Y acentos donde no los tiene Este Los partidos Las alianzas Pero estoy tratando Que se entienda Porque si lo leo Como está escrito Entonces ya queda Como en arameo Las alianzas Y sus candidatos El voto es libre Y secreto Estamos en veda electoral Hazlo por México No lo anuncies Por unos billetes Eso no se vende Oye Son tus compañeros Mija Está bien Pero no importa Pero está bien Está bien ¿Qué te importa? Los has de haber visto Hoy en la mañana Y está bien Porque sabes que Luis Me ves bien ardilla No No Luis Me invitaron del elenco No No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Te voy a decir por qué A quienes les tiene que dar vergüenza Es a los otros A mí me daría vergüenza Pararme en un foro Y Y que la gente Tenga derecho a decirme Vendido Vendepatrias Hambreado Eso me daría más vergüenza Que Que yo decirles eso Yo creo que Andrea Tiene razón En este caso Oye ¿Por qué me va a dar a mí pena Que llegue un cuate Sin dignidad A trabajar conmigo? Oye La pena Que le dé vergüenza a él Porque Oye Lupis Como en aquella ocasión Del 2015 Que yo trabajaba en el programa Hoy Y que de pronto empezamos a ver Los tweets De todos los de hoy El burro El negro Andrea Y todo ese rollo Y yo tenía programa El día siguiente Y obviamente La gente me conoce Yo en Twitter Chingándome a todo el mundo Y luego le dije a Lupis Ay Tengo miedo Tengo miedo Porque mañana voy Al programa Hoy Te hicimos una historia En historia con Aurora Con respecto también A las elecciones Efectivamente Ajá Anda Vete Anda Vete Que le enseño Yo creo que tú no sabes esto Pero llego yo Es la primera vez Se los juro Yo llegaba a la producción Y hola Hola A todos Ya sabes De todo Del equipo De producción Y siempre llegaba yo A la A la sala de maquillaje Y siempre estaba Gali Y este Andrea Y el negrito Y el burro Y este Cintia Urias Y todos ahí Contentos Platicábamos Cotorreábamos Nos quejábamos De lo que nos había pasado Todo ese rollo Oye Güey Que miedo Entro Y toda la gente Ojo Algunos me decían Con la mirada Pinche Ilcasa Si me dijo O pobre Ilcasa O pobre Ilcasa Entro A la sala De maquillaje Y no había Nadie Y yo dije Oh my Ya me vetaron Y no me avisaron Cabrón Ok Entonces agarro Me siento Obviamente Siempre tuve Mucha Muy buena Relación Con las que Me peinaban Y me maquillaban Y todo Me empiezan A peinar Y a maquillar Y de pronto Pues yo cerrando Mis ojitos Porque la pistola Aquí en el mero ojo ¿No? Y de pronto Abro mis ojitos Y tú ya ves Que es un espejo Y tú ves al otro ¿No? No mamar Estaban Galilea Y Andrea Sentadas En el otro Extremo Gritando Gritando A tal grado Lo que estaban Platicando Que con la pistola Y el ruido De la pistola De cualquier manera Yo escuchaba ¿No? Y entonces Era Pues obviamente La frasecita De A ti ¿Qué te importa? Y este Y si te pagan O cuánto te pagaron Y ja 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 Burlándose De Lo que yo había puesto En Twitter Wow Y entonces La peinadora Se me quedaba viendo Como diciendo Pobre señora Y casa Se le están Ajá Y entonces Agarro Di un golpe En donde ponen Todos sus pinches Maquillajes Las Las Y ahora yo dije Pues a mí Me vale Madres Silencio Total Pero Y luego ya se salieron Llega el burro Me Se queja conmigo Y llega El negro Araiza Con el que siempre Me lleve bien Y el negro Araiza No Pero mira Es que yo siempre He estado en el partido B Le digo Mira negrito Neta Vergüenza Les debería de dar Le digo El burro Repitiendo lo mismo Oye Si quiera Tengan creatividad Cabrones Que les pagan Creatividad Para decirlo Con sus palabras Bueno Entro al set Y yo dije Me va a ir de la mierda Todavía me acuerdo Que le dije A Pepillo Pepillo Te voy a ver Nada más a ti Yo no más Te voy a platicar A ti Ya Obviamente No iba a convivir Con los demás Cuando decía yo La nota Imposible Qué cosa Más fuerte Viví Pero Les voy a decir Ellos como Profesionales Pues Hablaban del tema Que yo hablaba Todavía Este Andrea Me enseñó Unas fotitos Este Gali También Y comentamos Como si hubiéramos Sido Las mismas De siempre Que nunca Volvimos a ser Las mismas De siempre Yo digo Que primero Está México Y luego Pensar En que tú Estás Haciendo una amistad ¿Con quién? O que la amistad Con X o Z Es más importante No Yo he tenido Y tuve ayer Un enfrentamiento Con la Chay Una Chayra De mi familia ¿Ok? Y es mi hermana Con la que me he llevado Bien Y ayer De plano Nos dimos De portazos En la casa De mi mamá Y ahora Le jale La Chayra Para acá Y las que hablábamos De la votación Para acá Lo siento mucho Ahorita El momento Es crítico Y me parece Aparte De que el partido Verde Es la puta La puta Exacto Es el partido Que se prostituye Es la puta Lo siento Mucho Queridos Que se vendieron Al ver ¿Ok? Se pusieron A disposición De una Maldita Puta Yo no tengo Respeto Por ellos Ni me importa Porque No van a conseguir Con ningún dinero Que ni me importa Lo que hayan recibido Ni me importa O se cagoten De la gente Que no lo ha recibido Y que ellos Con su gran imagen La pueden recibir Nunca van Van a volver A comprar Una dignidad Entonces A mí Amistades Cariños Y estoy hablando Desde El parentesco No me importa ¿Qué creen? Me importa Más México Lo que se vivió Ayer Y lo que De poquito Poquito Logramos Ayer A ver Te voy a decir algo A ver Mira Yo creo Lo siguiente Luis Estamos Nos hemos acostumbrado En México En general A A no A no saber A sentirnos Nosotros mal Frente a quienes nos A quienes nos maltratan O sea Respetamos autoridades Que nos roban Respetamos políticos Que nos roban Que nos mienten Yo por qué Me voy a quedar Callada Si la señora Raquel Vigorra O la actriz Gretel Valdés O Javi Derma Fíjate También Vendes tu dignidad Vendes Como dice Claudia Un partido Que se prostituye Que no es un partido Que desgraciadamente Divide votos Y para eso está Mejor postor Cero a favor de México ¿Por qué no voy ¿Por qué tú sí Tienes derecho Que te vendiste Inmoralmente Y yo me tengo Que quedar callada Claro Aparte Yo creo que no Hay que partir Hay partir O sea De la base Que a mí más Me incomoda La ilegalidad O sea Estábamos en veda electoral No tendría Claro O sea claro De ninguna manera En ninguna red social De ninguna forma Eso es ilegal Entonces Se fueron por una parte Que aparentemente Según justifican No No contempla La La constitución A ver Pues habría que ver Exactamente Qué interpretación Le das a lo que dice El párrafo Porque O sea No Eso no es de la constitución Esa es una ley Es una ley electoral Que se tiene que obedecer Y que amerita Exacto Ya la FEPADE Ya la FEPADE Que es la que se encarga De los delitos Electorales Lo había hecho En el 2015 Que se había llamado La atención Y a unos Les fue muy mal A otros Medio la libraron Pero esta vez Yo creo que no La deberían librar Bueno Después aparecen Voces como la de Facundo Que se le aplaude muchísimo Facundo diciendo Y que Yo te puedo asegurar Que Facundo Es amigo de muchos De los que lo hicieron Facundo diciendo Qué falta de dignidad Qué vergüenza Y casi como Claudia dices Primero es México Es mi país No puede ser Que estemos en una crisis Como está el país Y tú venda O sea Te vendas Te vendas De esa manera Entonces no te quejes Sebastián Rulli también Que lo criticaron Porque él es argentino A ver A ver Los pendejos que critiquen Perdón la palabra A Sebastián Rulli Por hablar Sebastián Rulli Desde el Rulli Desde el momento que vota Puede votar Claro Pues es mexicano Mexicano Naturalizado Lo que tú quieras Pero si Sebastián Alza la voz Enseña su dedito Votó Tiene una credencial De electores Mexicano Y tiene todo el derecho De expresarse Y además vive aquí Ahora Me da risa Claude Y tú debes estar de acuerdo Que Qué chistoso Porque en el 2015 Pues mira todo Muchos Muchísimos Comunicadores también Calladitos Que habían recibido Su lanita No hombre Ahora Que son los reyes De la moralidad Los jueces De el bien Y el mal Los que son Capaces de decir Esta hija Esta nieta Esta buena De señalar a todos Ahora sí No hombre Una moralidad Brutal Pero casi Pero en el 2015 Recibiste tu lanita Y qué pasó Y qué pasó En tus espacios Informativos Ah pues no dijiste Nada Ah porque eras tú Porque eras tú Te corrompiste Y está padre Son súper ricos Y comunicadores Que se han hecho Millonarios Pero Pues a costa De qué No Y yo no sé Ustedes Qué opinión Les merezca El discurso Que publicaron En general Todos Porque O sea Obviamente Se nota Que se los pasaron Por lo menos Por lo menos Le hubieran dado Una leirita ¿No? O sea Venía mal escrito Mal Este Mal Mal ideado Exactamente probable Que no sepan leer Eso Todo el mundo lo sabe Lo hemos repetido Qué oso O sea De verdad No puede ser O sea Es que yo Por ejemplo A mí me tocó Me tocó ver El de varios El de varios Casi todos Quiero suponer Pero por ejemplo Laura allí Era una cosa O sea Era como Como ver Como ver Leer a No sé No quiero ser Despectivo con nada Pero además Oye Tienes hijos O sea De veras Este es el país O este es el ejemplo Que tú les das A tus hijos Tú quieres Que tus hijos Sepan O sea Raúl Ahora ya tiene hijas grandes O tú quieres Que tus hijas Vean Cómo la gente Te reprocha Que seas un vendido Que venda hasta la patria Que tengas cero amor Por el país En el que trabajas En el que naciste En el que vives O sea De veras Eso es lo que les inculcas A tus hijos De amor a tu país O sea No te parece muy contradictorio O muy estúpido Trabajas para una empresa Mexicana 100% mexicano Que además Está exportando Está Toda la Toda nuestra Una imagen Completamente Y eres La imagen De un programa Que abre El espacio De entretenimiento Del canal De la televisión Más importante Ave Hispana Y resulta Que tiene Cero calidad Moral Y por ejemplo Ves el estilo Ves el estilo Con el que se modifican Sus acciones Cotidianas De todos los días ¿No? O sea Ves la incoherencia Que hay Entre el discurso Político Que recibieron Dinero por soltar Y su discurso Diario De moralidad Este Solidaridad Buen tono O sea Dice que dices Brandon Peniche ¿En qué estaba pensando? O sea Que nadie le dijo Brother ¿Estás viendo Para donde no es En el monitor Y estás leyendo Lo mal? O sea Por lo menos Alguien le debió Haber dicho Carnal Dale otra pasadita Te quedó de la chingada No se entiende ¿Me entiendes? O sea Independientemente De todo lo demás Que hay atrás ¿No? Desde el discurso Moral Ético Sociopolítico Económico O sea Es muy lamentable Pero encima de todo Hacer notar Que la primaria Te quedó trunca Está cabrón Oye ¿Qué tal anda García? No Parecía pitino Cabrón Yo estaba esperando Que saliera El carrito Cese a moverlo Porque estaba Completamente Perdido Porque a ver Si tienes tus huevitos Para defender Un partido Que de cualquier manera Estás cometiendo Una ilegalidad Por lo de La verdad Pero espérame tantito Si Si te Si te Si te contratan Y si te van a dar dinero Hazlo bien Hazlo Convencido De todos Los que vi Este cuate Como pitino Pajareando ¿Qué cosa Más Espantosa Hemos Presenciado Perdón que lo diga Pero es la realidad Y como nuestro país Está cayendo a pedazos Por eso Por eso es mi voz Por eso es mi tono Y por eso es la intensidad Con lo que le estoy diciendo Porque mi país Porque mi país está cayendo A pedazos Y a toda esa bola De pendejos Vendidos No les importa Quedar como traicioneros Fíjate que Tú No puedes ir a votar Por el Morena Por el Verde Si es que De veras Crees que está haciendo Grandes maravillas Por la ecología De este país Que la madre Del muerto Mentira Claro Mentira Pero no hagas ese Maldito ridículo Porque ¿Qué creen? Se los agarran A ellos También Supuestamente Porque podrían Hacerlo bien Porque Perdón Adaisa Es actor Antes que conductor Y Landa García Creo que Por ahí También Se dice que es actor ¿Qué manera De actuar Tan Jodida? Es lo que les iba a decir Fíjate que Tengo un amigo Que es perito Y este Y le mandé Cuatro O cinco videítos Porque es un güey Muy ocupado Entonces dije Me va a mandar a la chinga Desde domingo No sé qué Pero se los mandé Para ver Qué opinaba Porque O sea El lenguaje El lenguaje corporal La manera en la que Tú te diriges Con un discurso Y el orden En el que acomodas Las ideas Y vas argumentando El hilo de las palabras Tiene mucho que ver Con tu estado de ánimo Y cómo lo estás percibiendo Sí Y lo único Que Roberto Me escribió Ya como por ahí De las ocho de la noche Y me dice No puede ser O sea Lo que me estás mandando Y le dije Por Y me dice Güey La primera palabra Es culpa Traen una pinche Culpa Del tamaño Del mundo Por eso No se puede dirigir De manera directa Y coherente Tartamudean Porque no dominan El tema Y mueven las manos En círculo Porque se están Autoconvenciendo O sea Me quedé impresionadísimo Después de que Él me mandó Lo que me escribió Yo le volví a dar Una vueltecita A los cinco textos Que le mandó Y de eso que dices No No Mami Blue O sea No Bárbara del Regil Es una cosa O sea Se hubiera bañado Cabrón O sea Apestaba hasta el video Sí, sí, sí La verdad es que Terrible Porque además Hay que ver El Partido Verde El Partido Verde Ha sido aliado Del PRI Ha sido aliado De Morena O sea No tiene una ideología Es mentira Que vaya A favor O sea Podrá presentar Iniciativas y demás Pero en realidad Es un partido parásito Que sobrevive Gracias a sus alianzas Con otros partidos fuertes Como han sido el PRI Como han sido Morena Y demás No quiere decir No estoy hablando Estoy hablando Del Partido Verde Y de verdad Yo creo que estos Pobres Conductores Actores Influencers Y todos los demás No Ni siquiera saben Cómo operar el partido No tienen ni idea Porque Dudo muchísimo Que tomen un periódico Y lean cómo está La situación del país O sea Dudo Por ejemplo Estaba viendo A ver La ciudad de México Que es Pues la ciudad La capital De la república Somos 16 alcaldías La mitad En general Toda la ciudad De México Era Pues morena No Éramos un muy poquito Porcentaje De otros partidos Pero casi Muchas alcaldías No sé Cuántas serían 14 O no sé Habían apabullado En las últimas elecciones Y habían ganado Morena La ciudad Ahora la ciudad Quedó perfectamente Dividida en dos En dos Por total Ya la mitad Es Alianza por México Y la demás Es morena O sea Ya Morena Perdió muchísimo La izquierda Perdió mucho En la ciudad De México ¿Por qué? Pues porque Estoy viendo La realidad Se te cayó El metro O sea Cada vez Está peor La inseguridad Olvídate Cómo está la ciudad Lo que me sorprende Que es A lo que voy ahorita Que es lo que les decía Es Tláhuac En donde acaba De haber una tragedia En donde se cayó El metro En donde sabes Que ese metro Lo construyó Marcelo Ebrard No lo mantuvieron Bien Ni la Sheinbaum Ni el otro Miguel Ángel Mancera Que el jefe El jefe El de finanzas De Marcelo Ebrard Era Mario Delgado El presidente De Morena Que fue Con ellos Que operó la tranza Para los malos materiales Se les cayó El metro Tláhuac Y Tláhuac Volvió a ganar Morena No es Es increíble Yo no te entiendo O sea Es absurdo Pero bueno Son cosas que uno No entiende Pero O sea No lo justifico Medio alcanzo A entender Que a lo mejor La gente Como te digo Ni siquiera lee Ni siquiera O te vende Tan mal quedaron Los que vendieron Su opinión Y su mensaje Del Partido Verde Como el que recibe Una despensa Como el que recibe Doscientos pesos Por su voto Es lo mismo Es lo mismo Nomás que a unos Les dan más que a otros Pero es lo mismo Algo muy rentable O sea ¿Tú crees que los ejecutivos De las empresas De comunicación En las que trabajan Todas estas personalidades No se enteraron Antes de que sucediera Y solaparon el hecho? Pues yo no creo La verdad Porque eso me parece Algo muy individual La verdad Me parece Tú no eres dueño Del tiempo Del conductor Ni de la actriz Cuando no está haciendo Lo están haciendo Para plataformas Tendrían que haber enterado Si lo hubieran hecho Para su televisora Pero ninguna empresa Es dueña De la persona Que trabaja ahí No tendrían No tendrían por qué Pero eso es relativo Porque todo lo que haces Y cuando tú estás contratado Y te lo voy a decir Y cuando tienes una exclusividad En todo Todo lo que haces Afuera de Televisa Tienes que pedir permiso A tu nivel Repercute Y en Televisa Porque yo no he trabajado En Televisa Pero ojo En Televisa Para donde te muevas Y lo que hagas Repercute Y tiene consecuencias Entonces yo estoy Completamente de acuerdo Con Luisinho Y aquí perdón Pero si lo hicieron Con esa Con ese cinismo Con esa Soltura Es porque Les Sabían perfectamente bien Que no iba a haber repercusión Dentro de su empresa Que la haya afuera Como debe de ser Porque No estuvo bien No es algo de que Ay bueno Moralmente yo pueda decir Que no estuvo bien No cabrones Era veda Y entonces Tienen que recibir Una sanción Ahorita ya La gente Que debe Que está al frente De estas cosas importantes Ya se está haciendo Un escrito Y se están Haciendo firmas Para chingarse A todos estos Que se vendieron A la puta Y por tanto Son también Unos pinches Prostitutos Oye Eso está padre Pero ok Los entiendo Ustedes dos Que tienes razones Bueno Que la empresa Podía haber sabido Claudia también Afirma eso Que la empresa Podía haber sabido Pues entonces Si efectivamente Como ustedes dicen La empresa sabía Me parece Claro Se hemos sabido Siempre Que ni televisión Azteca Ni Televisa Son Martita La Piadosa Ni son Templos De espiritualidad Ni menos Teve Azteca Ninguna De las dos Para regenerar A nadie Pero bueno Pues es igual De inmoral Es igual Si su empresa Lo sabía O no lo sabía Son tan inmorales Unos como otros Punto Lo que sí Pues existe Un INE Yo creo Y esto va a sonar Así como Promocional Pero pues no No es promocional Yo creo De verdad Una de las cosas Que a mí más Me emocionó En el En esta Electoral Leíamos Leíamos Que no La casilla No se ha instalado Y están haciendo A ver Todas Todos los funcionarios De casillas Son ciudadanos Son ciudadanos Que no tienen Nada que ver Con un partido Para eso Hay observadores De partido En cada casilla Los manda Cada O sea Cada partido Tiene sus observadores Y los mandan A las casillas Pero Quienes hacen Y organizan Y son voluntarios Y se llevan la chinga En estas jornadas Electorales Son ciudadanos Es un ejercicio Ciudadano Lo emocionante Es que votó Más del 51% Del padrón electoral Que eso es muchísimo En un país Que la verdad Que tenemos Mucho abstencionismo Pero bueno Votó un porcentaje Altísimo De gente En la mayoría Fuera de algunas Cosas graves Que pasaron En otros estados Pero en general Fue una buena votación O sea Fue algo que logramos Como ciudadanos Eso está padrísimo ¿Quién sabría ¿Quién sabría que Apoyar al INE Y apoyar En todas las llamadas De atención Que haga Y debería castigar Porque es una burla A la democracia Que hemos construido Durante años Nos ha costado Nos tardamos años Hacer algo el INE Porque lo que hicieron Todos estos famosos Es una falta De respeto A la democracia Que todos los mexicanos Hemos construido Tiene que haber una sanción Y yo estoy segura Que por la situación Del país Por lo que estamos viviendo Por ese 51% Que sí lo podemos celebrar Pero para como esté el país Perdón Pero faltaron Un chingo De ir a poner Sus pinches huevos Donde deben de ir Para que este país No Acabe por Hacerse polvito Porque eso es Hacia donde vamos Este Pero yo sí Yo sí voy a estar Túpele Y túpele Y túpele Para que le tupan A estos cabrones Traidores Yo sí Oigan Me está temblando La mandíbula O sea Casi se me salen Los ojos Ahorita Mientras estábamos Platicando Porque me llegó Un mensaje Así que Noticia de último momento Noticia de último momento Una amiga Muy querida De un periódico Latino En Miami Me manda un mensaje Y se los voy a leer textual Hermano Yo te debo a ti Bueno es que Yo te debo a ti Una serie de favores Que hoy con esto Estoy seguro Te van a resultar Saldados Me están informando De la oficina De un bufete De abogados En Nueva York Que Michelle Salas Va saliendo Porque está evaluando La posibilidad De demandar A Gato Grande Y a su papá Por el uso indebido Y no autorizado De su imagen Además De daño moral Y como se dice En español Cuando te levantan Un falso Tiene una palabra Difamación Difamación Ella está muy incómoda Está buscando Llegar a un arreglo Con algún bufete De abogados Él es el segundo Que visita Según me informan Esto se va a poner bueno Porque lo va a demandar En dólares Y en Estados Unidos Lo que está fuerte Es que sea su papá Esto está con candela Te mando besos Mi amor Ándale Segundo Oye, segundo ¿Qué fue el porquerismo? Yo le aplaudo A Michelle Porque también hay Neta Para como vivimos La cuestión De la política Y luego también La cuestión Del medio artístico De que también Hay una cantidad De fraude De notas Y de declaraciones Y de todo Yo aplaudiría A Michelle Que demande A su papá Por la forma En la que La proyectó En su serie Porque aunque Michelle Y Estefi Salas Concretamente Ellas Que ya las vi Lo que han declarado Y que han tratado De minimizar La interferencia De Luis Miguel En esta serie No sé Por qué razones Porque ellos se van A los escritores A la ficción No, 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 no Nenas Nos vamos con todo Porque ¿Qué creen? Luis Miguel Abiertamente Es el productor Ejecutivo De esa serie Donde a ti Estaba consciente Dice Si verdaderamente Lo que tú escribiste Lo que tú escribiste Es que estás Indignada Es lo que Es lo que Es lo que Procede Una demanda Contra tu papá Es que a mí Contra todos Los que hayan estado Involucrados Involucrados Aparte a mí Me estaba En un chistecito Me estaba diciendo Una amiga Escritora Que trabaja En el departamento De recursos literarios De Televisa Que independientemente Porque yo lo que Le pregunté Le dije A ver Mónica Independientemente De que Michelle Haya firmado O no Un release Aceptando El uso De su imagen Porque incluso Pues la están Llamando Con su nombre Ajá O sea ¿Qué diferencia Hace Si tú Aceptaste El uso De la imagen Con que la estén Usando De una manera Exacerbada Y con datos Incoherentes Que ya se Brincan la ficción Y con los que tú Ya no estás de acuerdo Me dice Igualmente Te los puedes chingar Aquí en México Y en cualquier lugar Porque están Haciendo uso Indebido De algo Que tú Pudiste haber autorizado Y si a ti No te avisaron Que te iban a subir A poner montada En el caballito Brinca y brinca No tiene por qué Hacerte gracia Verte haciéndolo Porque es demasiado Explícito Entonces Yo creo que esto Esto va a ser La punta Del iceberg De un pinche Escándalo De terror Uy pues Pobrecito Porque también Se podía pensar Que este es un juego Bueno a ver Hay que pensar Todas las Todas las opciones ¿No? Que este es un juego Entre Michelle Y la producción Y todo ese rollo Porque como la pinche Dejó mucho que desear Y la tercera temporada Güey Si en el último capítulo Nos van a platicar De Michelle No Que Michelle Platique su vida Ya será otra cosa Pero si lo dejan Como apuntalado Para la Para ver la tercera Y por otro lado Elucubrando Podrían estar haciendo Este manejo De escándalo Y polémica Para darle fuerza Al tercer capítulo Porque ¿Qué creen? Solo así A mí me dejaron Sin ganas De ver la tercera Temporada Madre Dios Miguel Ojo Aguas En este medio En la política Y en el espectáculo O fusionados Como lo estamos viendo Se cuecen las alas Muy cabrón ¿Ok? Muy cabrón Pues total Que pasaron A segundo nivel Los Guzmán Ya este Ya no son Ya no son Los más importantes Si efectivamente Hay un pleito De padre E hija A ese nivel Pues ya Olvídate Ya Segundo renglón Los Guzmán Ya no la brincamos Aparte yo no sé Ustedes qué opinen Y eso se los preguntaría A título personal Como dos damas Independientemente Del trabajo Que hacemos Y de lo que nos dedicamos A hacer A mí me parece Que la segunda temporada Tanto como la primera Fueron misóginas Machistas Desagradables Sobre todo Las dos ¿No? Con un trato Muy despectivo Para las mujeres A mí eso me parece Muy desagradable O sea Yo no sé Es evidente Que Luis Miguel No tiene hermanas Ni primas Ni tías Lo que sería interesante Lo que sería interesante Fíjate Lo que sería interesante Sería descubrir ¿En dónde ¿En dónde nace El odio De los guionistas Y de los productores Hacia Luis Miguel? Porque haberlo destruido De esa manera No me O sea Y permitírselos Y pagarles a los creativos Seguramente Seguramente Lo odian Y lo manipularon Porque también creo que Luis Miguel Cursó hasta segundo De primaria Tampoco va a haber Entendido mucho El contrato Que han de haber hecho Entonces pues Vete tú a saber Porque De otra manera No te explicas Que la imagen De Luis Miguel Haya quedado tan mal Después de esta serie Completamente Deterior Completamente Deteriorada Yo platicaba Con una persona Que era fan De Luis Miguel Pero así Fanático De Luis Miguel Y que me estaba diciendo Que después de ver Las dos temporadas Que fue un descubrimiento Porque él se lo toma así Si tú estás permitiendo Que te planteen así Es porque así eres Estás de acuerdo Si Luis Miguel Está autorizando Y lo más grave Lo más grave En lo que nunca Jamás Sin estas dos temporadas Hubiera yo captado O hubiera yo Pensado Hubiera imaginado Es que Luis Miguel Tiene un problema Gravísimo Con la imagen De la mujer Ojo Aquí hay una proyección Del cuate Muy cabrón Y la cerró La cerró Con lo más cabrón Que es Con la imagen El nombre De una hija Y analizando Y analizando A todas Las que pasaron Por ahí Porque a mí Que Camila Esta Érica Camil O Isabela Camil Porque ya Tampoco no sabemos Ni el nombre ¿No? Este que ella dice Que ella no va a comentar Que ella no vio la serie Porque para qué la ves Si ella La vivió en persona Nena No Es que si no la ves No sabes Si Luis Miguel Está contando Lo que fue realidad En tu cabecita O lo que es Una realidad Deformada En la cabecita De Luis Miguel Y sorpréndete Camila Pero si te voy a decir algo A ti también Te pasó a partir En la segunda Así es Temporada No nos sacamos ¿Ok? ¿En qué estaban pensando Los escritores Y quien revisó La edición literaria Y quien autorizó El contenido O sea Si la intención Era canonizar A San Luis Miguel De Gallego Era chingón Pero entonces La super recontra Cagaron Porque en lugar En lugar de salvarle El pellejo Lo hundieron más O sea Efectivamente Lo dejaron Lo dejaron Como Como el intento Del superpapá El intento Del supernovio El intento Del superhermano El intento El intento El intento Pero no cuajó nada Nada Por ejemplo Yo Todas las veces Que a mí me preguntaron Antes de la serie ¿Cómo era Luis Miguel? Porque obviamente Digo Digo Tuve contacto Con él Hablé con él Este Conocidimos En un juzgado Siempre Durante años Dije Es un cuate Tímido Es un cuate Educado Es un cuate Propio Acuérdense Lo que Claudia De Casa Dicía Perdónenme Pero la arrogancia Que se permite Luis Miguel Proyectar En su serie Su Maldita Arrogancia Con un trabajador Con un trabajador Que no me toques Con el hermano Pero que a lo mejor Es real Ya ni modo Oigan Pues nos despedimos Este lunes Celebremos En México Con los verdes Con la prostituta Con Michelle No, no Sí Luquiz Ya en orden Ya es orden Es hora De despedirnos De hacer cita Para el próximo jueves A las 8.30 Regálenos sus likes Obedezcan aquí En el chat A Pancha Por favor Que pide likes Sigan A todos Y Recomiéndenos Por favor Claudia De Casa Sí, por favor Gracias Luquiz Gracias 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 a los De chat Que ahora Van a estar Felices Nos entran Porque realmente Nos entramos En la cuestión De política Que luego Les molesta En una prostituta Y los prostitutos Que la acompañan Entonces Todos estaremos Contentos En el chat Hoy en la noche Qué programa Tan divertido Tan interesante Y tan surtido Rico La verdad Me la pasa Espectacular Como siempre Por favor No nos abandonen Péguenle a la campanita Denos like Síganos Para nosotros Siempre será un placer Trabajar para ustedes Si no lo permiten Gracias Gracias chicos Y hasta luego Gracias producción Y nos vemos pronto Bye Bye